Efectivamente, Carlos Pareja Januzeli está ya localizado. Hay una información por parte de la Interpol de que ha sido localizado en los Estados Unidos. Le corresponde, por lo tanto, al gobierno norteamericano aceptar la petición de extradición que realizó la Corte Nacional de Justicia. Al gobierno norteamericano el Ministerio Público dejó de pedirle la lista de Odebrecht. Esperará hasta junio para que se la dé. Pero en estos momentos, reveló el fiscal, se negocia con la misma Odebrecht. La entrega de datos. Lo que está haciendo la Fiscalía es, en conjunto con la Procuraduría General del Estado, buscando la posibilidad de un acuerdo con Odebrecht que nos permita tener, no la lista, sino la información sobre estos hechos delictuales antes. El punto clave para ese acuerdo también se señaló. Es un tratamiento de mayor benignidad, digamos, en las penas. Sobre el tema electoral, confirmó que los fiscales estarán desplegados a lo largo y ancho del Ecuador el día del proceso electoral. Hemos convocado a todos los fiscales, hombres y mujeres provinciales del país para esa reunión, para que ellos tengan información legal básicamente del Consejo Nacional Electoral y garantizar de mejor forma la realización de las elecciones de este domingo. Finalizó señalando que aunque ya hay fiscal nuevo, él cumplirá su tiempo. No incide en nada. El domingo tendremos un presidente electo y se posesionará en mayo. Cada uno tiene sus tiempos constitucionales. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.